Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y cuidándose. Bueno, comparto unos ejercicios con ustedes ahora para que empecemos a hacer en la casa, en el lugar que tengan, ya sea con raqueta o si no con un cucharón. Pero bueno, prestando atención al movimiento, a las piernas, al movimiento de las piernas y al baile. Ahí se los muestro. Empezar a hacer los movimientos después de una pequeña entrada en calor. Después fijarnos de trabajar en semiflexión y haciendo el split. Recuerden que el split es cuando asentamos las dos puntas de pie para que nos dé la salida. Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos a hacer el movimiento y el movimiento del dry. En el lugar nada más y el movimiento al revés. De esto hacemos algunas series para que podamos empezar a realizar bien el movimiento. Y después, si tenemos lugar, podemos hacerlo cruzando la pierna. ¿Sí? En el revés cruzamos la otra pierna. O también podemos hacerlo con la pierna abierta. ¿Sí? En el revés también. Después a eso vamos a empezar a incorporarle movimiento de volea. ¿Sí? Split. Otro movimiento de volea. Siempre recordando el movimiento de las piernas en semiflexión. El split. ¿Sí? Para que podamos lograrlo. Y la respiración. Tratando de respirar bien. Split. Y suelto el aire. Split. Suelto el aire. Split. Split. Suelto el aire. Y recuerden también el open stand de las piernas. ¿Sí? Bueno. De esto podemos hacer muchas series. ¿Sí? Muchas series que nos sirvan para volver a recuperar el movimiento. Y tener en cuenta la respiración. Tomo el aire. Y lo suelto cuando pego. ¿Sí? Cualquier cosa. Ya saben, me pueden preguntar por el privado. Estoy acá sin salir. Así que lo que necesiten. Ustedes ya tienen mi teléfono. Les mando un abrazo grande a la distancia. Y bueno, cuídense. Recuerden que también lo pueden hacer con un cucharón. Si no tienen espacio en la casa. No interesan las empuñaduras. Saludos a todos.